Mi experiencia me había enseñado que lo más importante de un pañal era que no tuviese escapes. Eduardo Carreras. Estaba equivocado. Con mi bebé he aprendido que un pañal realmente es bueno si mantiene la piel sana. Dodot presenta el Air Dry System, un pañal diferente. Fíjese, absorbe el líquido y lo seca creando cámaras de aire. El culito se mantiene tan seco que ni la más mínima partícula se adhiere. Nuevo Dodot Air Dry System. Mantiene el culito sano, reduciendo el riesgo de irritaciones. Dodot, un culito sano empieza por un culito seco.